Soy Daniel Vázquez, responsable de la línea de negocio de e-commerce y de plataformas de experiencia de usuario. Hoy presentamos a uno, creo que de los partners estratégicos, bueno, creo no, seguro, uno de nuestros partners estratégicos en AT-Sistemas, LifeRay, lo cual, bueno, no es por casualidad que sea uno de nuestros partners estratégicos. Actualmente, probablemente algunos ya sabréis que estamos llevando una fuerte estrategia en AT-Sistemas en soluciones de valor, ¿vale? No tanto vinculadas a la parte de tecnología como a la parte de negocio. Probablemente la gran mayoría de los que asistís al webinar y nos conocéis de antaño sabéis que tenemos una componente muy fuerte tecnológica, pero desde ya hace un par de años o tres años aproximadamente venimos teniendo lo que es Digital Walls, nuestra agencia digital y, bueno, bastantes servicios también relacionados con lo que es el enfoque de negocio, ¿no? Hoy día, como sabemos, la tecnología está dando soporte principalmente a negocio, ¿no? Nosotros, lo que es LifeRay, como veis, encajará perfectamente, ¿no? Como uno de nuestros 16 partners estratégicos. En AT-Sistemas, bueno, como sabéis, tocamos muchas tecnologías y muchos enfoques tecnológicos y tenemos más de 100 partners actualmente con los que trabajamos a diario, ¿no? Pero solo tenemos 16 partners que consideramos estratégicos y entre ellos, por tanto, tenemos a LifeRay, ¿no? Bueno, los que sois asiduos a estos webinars, este es el quinto, como os comentaba, de la línea de negocio, de la parte de e-commerce, ¿no? De lo que ha sido históricamente e-commerce dentro de AT-Sistemas, bueno, pues ahora juntamos también todo lo que es la parte de experiencia de usuario a e-commerce, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, como nuestro partner, y lo vais a ir viendo hoy durante la presentación, está enfocado a plataformas de XP, ¿no? Y esto es porque las plataformas de XP, de experiencia de usuario, antiguamente conocidas como gestores de contenidos, etcétera, se están eligiendo como una de las principales actores del e-commerce, ¿no? Sabéis que históricamente lo que son los e-commerce han sido herramientas monolíticas, donde el front y el back siempre han estado totalmente ligados y queríamos, ¿no? Antiguamente, me acuerdo yo con otras tecnologías que intentábamos meter, ¿no? Todo lo que es la parte de gestores de contenidos en los e-commerce un poco ahí con calzador y no había forma, ¿no? No se llevaban bien. Pues hoy en día las soluciones de XP, como la que hoy vamos a conocer de LifeRay, encajan perfectamente y juntan, ¿no? Esas sinergias entre todo lo que es la parte de gestión de contenido, control de la experiencia de usuario, junto con la parte de e-commerce, ¿no? Como os decía, ¿no? En LifeRay veréis que tiene además una de las que consideramos de las más completas del mercado, una de las soluciones y es por varias razones, ¿no? Está centrada en la experiencia de usuario, como os decía, pero no solo el usuario final, vais a ir viendo en toda la presentación que realizará nuestro experto, ¿no? Daniel de Santiago, digo, de Francisco, perdón, que ahora os presentaré y iréis viendo que la aplicación es muy usable tanto para el usuario final como para el usuario de negocio, para quienes manejamos al final los e-commerce y que estamos detrás del día a día de las configuraciones, de las campañas, etcétera, ¿no? Por otra parte, tiene herramientas de negocio centradas en la analítica, por ejemplo, y luego cómo la vamos a unir con toda la parte de personalización, etcétera, como iremos viendo. Y todo obvio, obviamente, enfocado con una solución tecnológica de primer nivel, ¿no? Con soluciones, una solución enterprise, ¿no? A nivel de enterprise, tanto a nivel de integraciones, porque tiene, por ejemplo, un boost de eventos que iremos comentando, o el enfoque de headless, ¿no? La posibilidad mañana de desacoplar totalmente la parte de front, de la parte de back o de la maquinaria al final que hay por detrás del gestor, tanto de los contenidos, de los procesos, como el e-commerce. Aunque yo creo que realmente, en este caso, en el caso de life rate, no es necesario hacer un headless, porque tiene todo lo que es la parte de front, es brutal la funcionalidad que tiene. Y luego, para finalizar, pues, que es una única plataforma, ¿no? Que también es un poco su lema. En una única plataforma puedes tener prácticamente todo el control de usuario, de la experiencia, contenidos, e-commerce, intranets, etcétera, ¿no? Hoy nos vamos a centrar mucho en la parte de XP y en la parte de e-commerce, pero, bueno, como veréis y como en el futuro os iremos explicando, la solución llega muchísimo más allá, ¿no? Y, bueno, no os cuento mucho más, que hoy el protagonista es Daniel De Francisco, que es ingeniero líder de preventa en LifeRate. Llega a un bagaje ya de bastantes años, tanto en solución de XP como en e-commerce y, bueno, Daniel, todo tuyo. Muchas gracias, Dani. Y, nada, encantado de estar hoy con vosotros. Para hablar de este tema, que, bueno, yo creo que es uno de los más interesantes a día de hoy, ¿no? Porque engancha muy bien con todo ese proceso de modernización o de avance en la digitalización de las empresas y, evidentemente, pues, tanto las experiencias digitales en general y las ventas a través de diferentes canales, pues, es a día de hoy, bueno, pues, uno de los temas ahí más candentes, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación, empezando un poco cuatro pinceladas de que es LifeRate como compañía. LifeRate, bueno, fue fundada ya hace 2004, estamos en 2002, ya hace 18 años en California, pero, bueno, a día de hoy ya es una compañía global con 24 oficinas en 19 países, cubriendo los cinco continentes, poco a poco fue conquistando nuevos territorios y eso también, eso gracias a que, bueno, nació como una empresa, bueno, una empresa, con un producto open source que hizo que se extendiese, pues, muy rápidamente por todo el planeta y, bueno, poco a poco, pues, ya pasando a modelos de suscripción empresarial, pues, fueron consiguiendo clientes, más de 2.000 clientes y también tejiendo una red de partners muy amplia en muchos países y aquí podemos destacar que, por ejemplo, en España, bueno, en Iberia, contando con Portugal, es una de las regiones en las que contamos con más partners, pues, hay 33 partners en España, creo, y 3 en Iberia, ¿vale? Un poco como referencia de, pues, compañías que han elegido LifeRate para que la gente pueda ver, pues, un poco en qué rango nos movemos. Ahí, bueno, veis algunos de los nombres más importantes, pero sin dejar de lado, por ejemplo, muchas administraciones públicas, también nos orientamos a mucha administración pública y también, bueno, pues, los clientes, a lo mejor, no tan grandes como esos que aparecen ahí y, bueno, que muchos fueron conseguidos, evidentemente, gracias a partners como Notesistema. Alguno me suena, alguno me suena. Alguno te suena por ahí, ¿no? Alguno, sí. Y, bueno, ¿qué nos diferencia? Un poco dentro de, al final, el panorama del DXP es un panorama muy competitivo. Hay, bueno, pues, muchas empresas de muy diferentes tamaños, pero al final, bueno, cada una tiene, pues, sus puntos diferenciales. En nuestro caso, bueno, LifeRate intenta, como empresa cercana al negocio, pues, intenta alinear sus productos a las necesidades de los clientes, ¿vale? Y eso, bueno, se puede hacer gracias en parte, bueno, a ciertas características, como que LifeRate continúa siendo una empresa de capital privado, ¿vale? Sigue perteneciendo a sus fundadores. Esto, bueno, puede tener sus beneficios y sus inconvenientes, pero, bueno, por ejemplo, no nos va a pasar como lo acaba de pasar a Magento, que lo compró Adobe y ahora Adobe, pues, lo acaba de dejarlo ahí a su libre albedrío. O sea, acaban de deshacer prácticamente de Magento desde un punto de vista empresarial, ¿no? Pues, eso es algo que nunca nos va a pasar a nosotros. LifeRate tiene un modelo de suscripción, aún siendo su producto open source, y va construyendo de forma orgánica, pues, su portfolio de capacidades y de productos muy orientado al mercado. Pues, intentamos escuchar muy de cerca al mercado y intentar, gracias a nuestra agilidad, pues, llevar y productizar lo más ágilmente posible las necesidades que vamos recabando del mercado y llevándonosla al producto, ¿no? Y, además, bueno, pues, con estas suscripciones se proporciona un soporte sobresaliente, bueno, lo destacan todos los analistas, tiene una puntuación altísima, y también un ritmo de actualizaciones, pues, frecuente para ir adaptándose, pues, a todas esas necesidades que van surgiendo en el mercado. Entonces, pero, bueno, hoy veníamos a hablar de DXP, ¿no? De DXP como, sobre todo, como una solución o conjunto de herramientas y funcionalidades, ¿no? Para crear experiencias personalizadas, consistentes y omnicanal, ¿no? Entonces, ahora, un poco, empezando desde lo más abstracto, desde más arriba, un poco cuál es nuestro juego, así en grandes rasgos. Bueno, LifeRare es una plataforma que intenta enfatizar las diferencias, en el sentido de adaptarse, pues, incluso a cada cliente, a cada usuario, ¿no? Y, además, equipar a las empresas para ese proceso de innovación continua, que una vez que te metes ahí, pues, la innovación no es algo que lo haces una vez y ya te quedas ahí, sino que ahí, pues, que ir evolucionando con nuestros clientes, o, bueno, con vuestros clientes, para ir adaptándose a lo que van requiriendo, ¿no? Entonces, bueno, LifeRare como plataforma, pues, es capaz de integrar, pues, esos legacy systems, sobre todo, a lo mejor, en empresas más B2B, etc., que llevan ya tiempo, pues, funcionando y que es inevitable, ¿no? Pues, que vayan, necesiten seguir dependiendo de ciertos sistemas legacy, pero queriendo a la vez, pues, modernizar, poniendo una capa por encima que arutine, pues, todos esos sistemas legacy para ofrecer, pues, eso, experiencias optimizadas y, además, gracias a que somos una plataforma bastante agnóstica, en el sentido de que no forzamos a que se utilice ningún otro producto de una casa en concreto, bueno, pues, al final las empresas se pueden encontrar más cómodas pudiendo seleccionar, pues, todos los demás sistemas que necesitan para construir la solución sin darse forzados a elegir uno en concreto. De hecho, ahí, Dani, yo creo que un punto muy fuerte que juega mucho a vuestro favor es ese enfoque headless que tenéis, ¿no? Y tener amplificadas todas las funcionalidades, que siendo un CMS, muchas veces dices, oye, me puedes quitar todo lo que es la parte frontal y puedes empezar a desarrollar todos tus canales absolutamente hasta el front, ¿no? Yo no lo recomiendo, como decía antes, porque tenéis una solución que ahora veremos súper potente, pero eso es un paso muy adelante, ¿no? De ese enfoque también de desacoplamiento de las distintas funcionalidades, ¿no? Cada vez vamos a entornos desacoplados, pero hoy lo pensaba, preparando la presentación y viendo un poco todo, que decía, bueno, la verdad es que el desacoplamiento es general, pero en el caso de LifeRay no es tan necesario, ¿no? Tiene muchísimas patas que coordinan y que se complementan perfectamente. Sí, es verdad. Al final, pues, toda la capa APIs te da un canal para comunicarte con, evidentemente, con otros sistemas de terceros. Y a lo mejor, pues, no tiene por qué ser para sustituir la capa web por la capa front de LifeRay, pero a lo mejor para ampliar, pues, por ejemplo, yo que soy una empresa que quiere, pues, también exponer, pues, su commerce en un kiosco digital, por ejemplo. Bueno, pues, al final, pues, que al final es un programa que se hará con otro front, pues, se puede comunicar con LifeRay gracias a esas APIs. Bueno, también somos una empresa cloud first, con opciones de despliegue en el cloud, ¿vale? Y con experiencia en la industria. Y nuestro juego, ya en concreto, en cuanto a e-commerce, a ventas digitales, pues, LifeRay es una plataforma que antes, más o menos, lo decía Dani Vázquez con otras palabras, pero que intenta cubrir todas las diferentes etapas del ciclo de vida de los usuarios y los clientes, ¿no? Pues, esa etapa más pre-venta, ¿no?, anterior a la conversión y esas fases posteriores también que incluso son muchas veces más importantes que la propia, que la pre-venta, ¿no? El poder, pues, mantener a los clientes, fidelizarlos y conseguir, pues, que crezcan su negocio contigo como vendedor, ¿no? Nuestro DXP, ¿vale? LifeRay, pues, dentro de todas sus, la plataforma de LifeRay, dentro de todas sus capacidades, pues, las más core son las que se engloban bajo el epígrafe de DXP, ¿no? En las que es una plataforma que se adapta muy bien a un modelo de multisitio, ¿vale? Pues, aquellas empresas que a lo mejor, bueno, solo estén pensando una solución, pues, puede ser que no, pero muchas veces las empresas quieren unificar bajo una misma plataforma, pues, diferentes soluciones, a lo mejor, pues, ya se están viendo cada vez más en el mercado, pues, a lo mejor, empresas B2B que quieren abrir un canal B2C, ¿no? Y entonces, pueden albergar esos dos sitios web, esos dos canales bajo la misma plataforma, ¿no? Y aprovecharse de todos los beneficios que eso conlleva. O a lo mejor, empresas que solo tienen un canal, pero que muchas veces necesitan tener una constelación de microsites, ¿no? Pues, para campañas, para promociones, etcétera. Necesitan crear un nuevo site, pues, muy rápido, de una manera muy flexible, reaprovechando muchas de las cosas que ya tenían en el site principal. Bueno, pues, LifeRay, pues, favorece eso sin necesidad de hacer una instalación nueva, etcétera. Es también, bueno, una plataforma multicanal y multidispositivo, ¿vale? Multicanal porque, por ejemplo, en e-commerce, es posible tener canales diferenciados para B2B, para B2C, incluso para marketplaces o para B2X, que se llama también a veces. Y, además, accesible desde diferentes dispositivos, ¿no? Pues, tradicionalmente desde desktop, pero también tiene interfaces responsivas para dar una buena experiencia en dispositivos móviles. Y, gracias a, por ejemplo, a la capa de Headless, también, pues, se puede extender este número de canales y dispositivos, pues, a cosas un poco más, menos tradicionales, como es, por ejemplo, sitios web de terceros, un kiosco web, un digital signage, para, por ejemplo, retail, etcétera. Un kiosco web te refieres a un kiosco en una tienda física, ¿no? Por ejemplo, no... Sí, sí, sí. Es broma, es broma, es broma. Es que se viene un kiosco... No sé, se llaman así, ¿no? Sí, sí, sí. Con un taller... Sí, sí, es que... Ahora se llama mucho, incluso, bueno... Headlessizer, la lista, el pasín finito, ¿no? Que lo llaman ahora... Sí, sí, sí. El kiosco me ha venido el kiosco de toda la vida, ¿eh? Para comprar el periódico y con Minola. No, por ejemplo, tenemos un cliente en el sector transporte que sí que necesita vender billetes en estos kioscos que hay en las estaciones y tal. Entonces, bueno, al final es otro canal de ventas más, ¿no? Bueno, todo esto muy apoyado con una gran... No con una experiencia de usuario, porque al final la experiencia de usuario no te la dan hecha a nadie, ni nosotros, ni ninguna otra plataforma, sino todas herramientas para poder construir una gran experiencia de usuario, ¿no? Además, todo esto combinado con el soporte para crear también procesos digitales, ¿no? Yendo más, cada vez más hacia portales autoservicio, que es lo que más empieza a demandar el mercado, ¿no? Y, evidentemente, apoyado con todas las funcionalidades de e-commerce, ¿vale? Entonces, centrándonos un poco en el título de este webinar, vamos a ver ahora, por un lado, algunas características con las que LifeRate puede ayudar a las empresas y a los clientes a mejorar la experiencia de usuario y, por otro lado, para la parte de las ventas digitales, ¿vale? En cuanto a la experiencia digital, bueno, empezando... También lo comentaba antes, Dani, un poco en la introducción, pues LifeRate te da un montón de herramientas de edición para ir construyendo esa capa front directamente en LifeRate que vaya cumpliendo con las expectativas de sus clientes, ¿no? Pues aquí se incluyen, pues, capacidades de site building para crear, pues, diferentes sitios con un número enorme, ilimitado, pequeño, grande o no, de páginas y creando las diferentes navegaciones necesarias para sus sitios web. Evidentemente, toda la parte de CMS para la creación y gestión de contenidos web. Fragmentos, que son, bueno, pequeñas piezas con las que tú después puedes ir componiendo páginas, ¿no? Que tú, una vez que las vas creando, vas creando tu colección de fragmentos y tú esos después los puedes reutilizar en cualquier otra parte. Un fragmento, pues, puede ser desde un banner un poco bonito a una calculadora para calcular cuándo te va a salir el préstamo o, bueno, cualquier otra componente web que se nos ocurra para ir enriqueciendo nuestros sitios web, ¿no? Y todo esto, bueno, es multidioma, incluso con capacidad de traducción automática, ¿vale? Ya se integra, por ejemplo, con Google, Microsoft, Azure para aprovecharse de las APIs que ellos exponen para generar automáticamente traducciones de tus textos, control de flujo de publicación y después muchas capacidades para implementar tu propio branding en la plataforma para que la parte esa más de diseño web no dependas 100% de ese desarrollador front-end o de ese diseñador web para hacer cambios en el look and feel, ¿vale? Sino de ser, pues, lo más independiente posible a la hora de gestionar tu propio look and feel, ¿vale? De hecho, hay una cosa, Dani, que a mí me gustó mucho cuando yo venía de esa plataforma que antes has nombrado, ¿vale? De e-commerce, donde te decían, ¿no? Y si quieres poner el carrito más acá o más allá y luego tienes que llevarte a otra zona, no puedes, ¿no? Porque la estructura de la página es la que es y va con una estructura de XML que no puedes entrar a modificar. Aquí, pues, lo hablaba, bueno, lo hemos visto en proyectos, ¿no? Que puedes poner los inventores donde te den la gana. Cada uno es un componente, que lo vas modificando, lo vas poniendo, lo vas moviendo, ¿no? Y eso es una libertad para los equipos tanto de desarrollo, ya no solo para negocio en este caso, sino también para desarrollo tremendo. Es una versatilidad que el no solo se puede hacer, ¿no? Que antes sabíamos y que ahora, pues, prácticamente se puede hacer todo de verdad, ¿no? Sí, pues, eso es uno de nuestros objetivos, pues, el poder empoderar a gente negada para el diseño web, como yo, por ejemplo, si tengo que mover el carrito y ponerlo en la columna de la derecha de arriba y que ahora en vez de ser azul sea rojo, pues, lo puedo hacer. Otra parte muy importante que creemos de las experiencias digitales es, evidentemente, la personalización, ¿vale? Entonces, al final, a día de hoy, pues, pensamos que muchas empresas ya tienen un nivel de madurez en lo que es personalizar las experiencias tremendo, pero al final, pues, no es tanto así, porque a lo mejor las plataformas hasta el día de hoy no facilitaban el crear una personalización, pues, sencilla. O sea, sencilla desde el punto de vista de que sea sencillo crear esas políticas de personalización. Entonces, Liferay, todo desde la interfaz de usuario, pues, te permite, primero, hacer una segmentación de audiencias, que sobre todo esto para commerce es muy, creemos que es muy importante. Y después, una vez que tienes definidos tus diferentes targets de audiencia, bueno, pues, después, Liferay te permite, por ejemplo, ofrecer una serie de contenidos específicos para diferentes targets o tener unas recomendaciones automáticas en función de la audiencia. Ya desde el lado de commerce, pues, también te permite tener listas de precios, precios, promociones, descuentos específicos para un segmento de tu audiencia y, además, bueno, pues, por ejemplo, tener diferentes variantes de una misma página, ¿no?, para adaptarla a la audiencia que es. Bueno, ahí en ese vídeo, pues, es un ejemplo muy B2C, muy sencillo de una telco, ¿no?, que a lo mejor, pues, la promoción que quieren enseñar en el punto, en la parte principal del site, pues, no es la misma para una persona con familia e hijos que para, pues, para un chaval que tiene 18 años, ¿no? Eso es. Y es fundamental. Ah, vale, vas a darle al vídeo, ¿no? No, el vídeo ya está. Ya está. Ah, claro. Bueno, sí, sí, no me acuerdo. Me estaba fijando en ti. Y estaba viendo también un poco la presentación. Una de las cosas que a mí más fascina de la solución de Liferay es eso, ¿no?, precisamente, que aunque tú tengas un Analytics por detrás, tú tengas una herramienta analítica, etcétera, que te da datos y tal, aquí puedes empezar a segmentar, de verdad, comunicación, ¿no? Que muchas veces el poder hacer esa customización de la información, de los contenidos, etcétera, aunque tú tengas un Analytics, luego el poder conectar ese Analytics con tu tienda y el poder personalizar, eso es complicadísimo, ¿no? No es nada sencillo. Tienes que utilizar herramientas de terceros, etcétera, y no van a estar conectadas con tu Analytics. Sin embargo, aquí que lo unificáis también y que dais la posibilidad de realizarlo es una arma súper poderosa, ¿no? Y otra vez lo mismo, ¿no? Negocio a poder manejar la herramienta. Antes se me ha pasado decirte que cuando decimos, oye, no solo tú, que a lo mejor, pues eso, tú no tienes conocimientos de programación, etcétera, para cambiar un color de algo, mover un elemento. Sabemos que los equipos de Growth, de Growth Hacking, de CRO, que están trabajando con empresas de alto nivel, tienen programadores por detrás que se dedican a realizar programaciones específicas para el cliente para hacer modificaciones en contenidos, en estructura de página, etcétera, ¿no? Imagínate lo veloces, lo dinámicos y flexibles que podrían ser aquí con todo lo que es la parte de CRO y de Growth, ¿no? O sea, que no pensemos solo en cómo customizo, en yo puedo tocar una cosita, sino que gente, como decía antes, programadores, programadores de equipos de Growth, etcétera, pueden llegar a trabajar con estas herramientas, ¿no? Es tremendo. Sí, de hecho, esto me engancha muy bien con el siguiente punto. Es que, como decías, Life tiene su propio suite de Analytics, que, bueno, se puede combinar perfectamente, pues, con un Google Analytics, por ejemplo, ya que, bueno, Google Analytics es muy potente para la parte de análisis de navegación anónima, por ejemplo, pero si le sumas ahí a esa mezcla Life y Analytics, pues, vas a poder, además, tener otras analíticas un poco más pegadas al negocio, ¿no? A lo mejor en un entorno B2B, pues, en el que todos los usuarios, al final, son usuarios conocidos y logados, pues, vas a tener también conocimiento de los intereses de tus clientes, y, además, lo que te permite es, y otra vez, sin programar, ya que ya está integrado de caja, pues, te permite optimizar tus experiencias digitales con esa información basada en esos datos, ¿no? Como, por ejemplo, poder crear, pues, un test A-B, bueno, un test multivariante de una página, te permite hacer una segmentación mucho más avanzada, si tienes también datos de los que te va dejando tus usuarios mientras hacen cosas en tus sitios web, ¿no? Por ejemplo, cuáles son sus intereses, si se han descargado un documento, si se han cubierto tal formulario, si han visitado tal página muchas veces, pues, te permite después coger esos datos y realizar, pues, acciones muy dirigidas a los usuarios porque sabes que, más o menos, les puede interesar. Y, también, comentaros un poco lo de la parte de sensible de otras plataformas, la IFE, no es, además, aunque nosotros vayamos un poco a, cada vez más, hacerle la vida más fácil a negocio, ¿no? Y que no dependa tanto de desarrollo. La IFE es una plataforma abierta, como decíamos, es open source y tiene un montón de puntos de extensión porque, al final, bueno, pues, cada empresa es un mundo, ¿no? Y, pues, muchos van a necesitar, pues, que haya cierta parte de la funcionalidad de la solución que se tenga que adaptar, pues, al negocio de esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, la IFE... Los canales, al fin y al cabo, que vas a poder vender, como decías tú antes, o incluso poner funcionalidades de LiveRay en otras aplicaciones que también podrías llegar a hacerlo. Igual que cuando tú te conectas desde LiveRay a otros canales como RPS, etcétera, o te traes precios o te puedes traer promociones de otras aplicaciones, lo mismo, ¿no? Sí, LiveRay puede llegar a funcionar as a service. Eso. Puede ser un content as a service, ¿no? De servir contenido. Puede ser también un commerce as a service, también. Un gusto. Una cosita, Daniel, por también a los asistentes. Llevamos 20 minutos aproximadamente, un poquito más. Podéis dejar vuestras sugerencias, pues, lo que son los comentarios, dudas, etcétera, porque los vamos a ir preparando mientras tanto, ¿vale? Así que libres de ir preguntando también si tenéis alguna duda. Perdona, Dani. Ya, pues. Nada, nada. Seguimos. Bueno, aquí también, pues, hablar de la parte headless. Y un poco por redondear todo esto, al final no nos sirve de nada, sobre todo en el mundo más B2C que en el B2B, pero, bueno, no sirve de nada el tener el mejor, la mejor experiencia digital del mundo, el mejor negocio del mundo, si nadie nos encuentra, ¿no? Entonces, al final, pues, LiveRay también te va a ayudar a conseguir el mejor posicionamiento posible, ¿no? De tu marca, de tus ofertas, de tus promociones, ¿no? En los diferentes canales que utiliza la gente para poder llegar a este tipo de cosas, ¿no? Pues, al final, bueno, muchas opciones de SEO dinámico, además, a diferentes niveles, a nivel de sitio, a nivel de página, a nivel de contenido, a nivel de producto. Te permite crear fácilmente URLs amigables y te da soporte a OpenGraph, ¿vale? Que es el estándar que se utiliza en las redes sociales, tipo LinkedIn, Twitter, Facebook, etcétera, para que tú puedas controlar exactamente cómo quieres que se previsualice. Cada vez que tú pones un enlace a tu página web, los puedes controlar exactamente cómo quieres que se previsualice ese enlace. Y, bueno, y demás, capacidad de SEO para, eso, sobre todo, facilitar el conseguir un buen posicionamiento, ¿vale? Yo es una de las... Perdón, un segundo. La parte de SEO, creo que es... O sea, cuando hemos ido conociendo poco a poco, cuando vamos conociendo las releases de Live, y vas viendo cómo va evolucionando, se está evolucionando hacia negocio, que no es lo que decíamos un poco al principio, de ser una aplicación hace unos años, mucho más enfocada a contenido, intranet, etcétera, ahora está súper enfocado a negocio, ¿no? El DXP, yo creo que podríamos decir que es un DXP con mayúsculas. Ya no... Es curioso, muchas veces, otras plataformas open source que tenían desarrollos muy potentes por detrás en temas de SEO, etcétera. Ves ahora cómo tenéis implementado vosotros todo lo que es la parte de SEO y se ve que se ha hecho un trabajazo. O sea, un trabajazo. La verdad es que chapó, ¿eh? Por esa funcionalidad, porque luego la conexión que tenéis con Analytics, perdón, con Google PageSpeed, etcétera, es un paso adelante muy grande, ¿eh? No tener que estar tú saliendo, entrando, viendo, sino que ya en un único entorno estás optimizando realmente tus contenidos, tu experiencia de usuario, etcétera. Es tremendo. Sí, bueno, lo de PageSpeed, por ejemplo, va sobre todo porque con Liferay también se intenta traer mucho conocimiento que está por ahí a través del contexto, ¿no?, de tu plataforma. Y, por ejemplo, pues, para que tú, bueno, tú con PageSpeed a lo mejor puedes hacer lo mismo. Puedes irte a la página de PageSpeed, copiar la URL de tu site y ahí te saca un informe y tal. Pero aquí ya te saca todos esos tips de cómo mejorar tu SEO y tu accesibilidad de cada una de tus páginas. Lo tienes ahí en contexto, que es lo que estamos viendo ahí en esa animación. Y, además, ya con recomendaciones específicas de Liferay, en plan, pues, para mejorar la URL canónica, vete a esta opción de la configuración y ahí cambia esto, tal. Efectivamente. Al final te va llevando. Y, bueno, antes se me pasó un poco. Rodenando todo esto, hablábamos también de procesos de negocio. Liferay también tiene capacidades que creo que estaba en el punto anterior. Varias herramientas low-code, ¿vale? Para hacer diferentes extensiones. Bueno, ya no extensiones, pero, bueno, hacer aplicaciones más de negocio. Como, por ejemplo, el poder crear fácilmente un formulario, ¿vale? El poder engancharle a ese formulario un flujo de trabajo, un workflow, ¿no? Que a lo mejor es un formulario para iniciar, pues, un, yo que sé, en una empresa que a lo mejor tiene una jerarquía de clientes, pues, tienen clientes normales, pro, VIP, etcétera. Y, pues, para darle, por ejemplo, a un cliente la opción de solicitar el pasarse a una capa superior, bueno, pues, eso puede empezar con un formulario, por ejemplo, en el que recoge los datos. Eso lo puedes hacer arrastrando y soltando en Liferay tipos de campos. Le puedes enganchar un flujo que defines también en Liferay. Bueno, pues, cada vez que recibo una petición de ese tipo, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. También la capacidad de crear objetos, que son entidades de negocio, también sin programar, también así con arrastrando y soltando y cosas por el estilo, ¿vale? Tampoco llevaría mucho tiempo explicarlo hoy. Entonces, también nos lo estamos pasando un poquito. Ya pasando a las funcionalidades más específicas de e-commerce, pues, Liferay aporta, pues, un porcentaje, creemos, bastante alto de todas las funcionalidades core de cualquier solución de comercio electrónico, empezando con la parte de los pedidos, que al final es el corazón de cualquier solución de comercio electrónico, que puede ser muy diferente, pero al final, si algo tiene en común todas esas, es que va a haber pedidos por el medio, ¿vale? Pasen esos pedidos en una plataforma como Liferay o pasen fuera en un RP o lo que sea, pero al final es un poco el punto central, ¿no? Pues, bueno, Liferay te da ya todas las funcionalidades para recoger pedidos, gestión de pedidos, seguimiento, consultar el histórico y cosas también, por ejemplo, como poder configurar suscripciones, ¿vale? También se enfoca a intentar cubrir no solo productos físicos, ¿no? Sino también productos de tipo servicio, ¿no? Un producto de tipo servicio, al final, es una suscripción, ¿no? Que, pues, que tiene un pago recurrente, pues, una vez al mes, al año, cada seis meses, lo que sea, y que la empresa a cambio de ese pago te proporciona un servicio, ¿no? Bueno, pues, Liferay también puedes definir productos de ese tipo. Y, bueno, una vez que tenemos ese core que son los pedidos, pues, también Liferay ayuda un poco a mejorar la experiencia de los clientes, ¿no? Por ejemplo, ofreciéndoles nuevas maneras de encontrar los productos que necesitan, ¿no? Por ejemplo, muy orientado más a mejor a B2B, pues, esa compra por diagrama en la que podemos subir una imagen de un despiece, poder mapear, pues, gráficamente productos de nuestro catálogo a partes de esa imagen. Pues, por ejemplo, imaginarás eso, pues, hay un motor, una pieza de una nevera, lo que sea, que al final, a lo mejor, tus compradores es el servicio técnico y para ayudarles a ellos más a encontrar fácilmente las piezas que necesitan, bueno, pues, puedes definir un despiece de este tipo, ¿no? Esto también sirve, por ejemplo, para planogramas, que se utiliza mucho en retail y en empresas tipo supermercados, en lo que la gente, pues, va por los pasillos con una imagen de las estanterías y la tienes mapeada en el commerce y ahí ya solo tienen que marcar los huecos que ellos ven en las estanterías que faltan productos, ¿no? Bueno, tiene muchas aplicaciones. Mejorar la experiencia también, por ejemplo, ofreciendo recomendaciones de los productos generadas automáticamente con algoritmos de Machine Learning o, por ejemplo, ver fichas de producto enriquecidas, ¿no? Pues, poder ver todas las especificaciones necesarias, poder ver tutoriales sobre los productos, bajarse documentos relacionados a los productos, etcétera. Otra de las claves que creemos es la de que intentar lograr que las interacciones que pasen en tu site sean del mayor valor posible, ¿no? Y no quedarse, bueno, que tampoco está mal, que empezar con ser simplemente una plataforma en la que recoger pedidos y gestionar, pues, tus envíos y un poco tu negocio, pero si se puede, pues, poder lograr que esas interacciones con los clientes sean del mayor valor posible, ¿no? Pues, ¿cómo? Pues, por ejemplo, ofreciendo capacidades de búsqueda avanzada, ¿no? Para, pues, muy rápidamente encontrar lo que necesitas o poder comparar productos entre sí para poder decidir mejor cuál tienes que comprar. ofrecer información de stock, ¿no? Pues, a lo mejor es un factor de decisión para un comprador, pues, decidirse por un producto que está en stock o que no por otro que a lo mejor tiene que esperar más tiempo, ¿no? O tener exactamente, sobre todo en el mundo B2B, ver exactamente los productos del catálogo a los que tú puedes optar, ¿no? Controlando, por ejemplo, la visibilidad de los productos. A lo mejor, pues, hay empresas que tienen productos que o bien no quieren que sean visibles para ciertos clientes o en ciertos canales, ¿no? Pues, una empresa a lo mejor multinacional, ¿no? Que tiene un catálogo único, pero que hay ciertos productos que no quiere que estén visibles en el canal de España porque allí no se venden, ¿no? O también toda la gestión esa de promociones y descuentos, ¿no? Para que se apliquen directamente en la plataforma cuando haces un pedido y que eso no tenga que ir por el canal de, oye, pero a mí me dijiste que si hacía un pedido de 100 unidades me ibas a hacer un descuento del 20% y aquí yo en la plataforma no lo veo, ¿no? Pues, todas esas cosas que estén ya, digamos, en la plataforma y digitalizadas. Y, evidentemente, pues, también otro factor de éxito es el, pues, eso, el ahorrar tiempo al cliente, ¿no? Si, leyendo por ahí algunos análisis de lo que, las cosas que más valoraban, sobre todo en el mundo B2B, los compradores a la hora de moverse al canal digital, porque, bueno, como sabéis, en el B2B todavía siguen habiendo mucho negocio no digital, ¿no? Pues, una de las cosas que más valoraban era ese ahorro de tiempo, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, que la tienda está abierta 24 horas, ¿no? Tú si quieres hacer un pedido, puedes esperar el día siguiente a que se levante el comercial, ¿no? Y no puedes llamar a las 4 de la mañana. Bueno, pues, eso también, pues, son cosas que ahí LifeRay, pues, ayuda bastante, ¿vale? Y, nada, hasta aquí un poco... Vale, si puedes volver un poquito al anterior, solo un segundo. Vale, por hacer un poco de resumen sobre la parte de B2B, y viendo como vengo, sobre todo, de la parte de e-commerce, también de la parte de CMS, pues, siempre hemos tocado todas las personas que nos hemos dedicado más a e-commerce, siempre hemos tocado CMS, ¿no? Porque siempre ha habido contenidos, landing pages, etcétera. Pero, viniendo de la parte de e-commerce, a mí una de las cosas que más me gustó de LifeRay, porque además he de reconocer que yo anteriormente no tenía conocimiento de que LifeRay no tuviera e-commerce, dentro del panorama de e-commerce, LifeRay no es un gran conocido por soluciones de e-commerce, es que todo lo que es la parte de B2B, comparado con esa gran plataforma que hemos hablado antes, que tiene tanto, y se ha usado tanto en B2B como en B2C, me pareció curioso que tuvierais más funcionalidades B2B integradas en la plataforma y desarrolladas en la plataforma que otras muchas plataformas de comercio electrónico que son históricas, ¿no? Entonces, si esto lo juntamos con la parte de experiencia de cliente, con todo el tema de Analytics, que nos han puesto también por aquí ahora una pregunta y contestaremos junto con, bueno, con toda la potencia que hay de experiencia de usuario de uso por parte del usuario de la propia aplicación, la solución es redonda prácticamente. O sea, nunca vamos a decir que un producto es perfecto, pero es muy redondo. Y en el mercado, sinceramente, poquitas soluciones, un todo en uno, existen como puede tener ahora mismo LifeRay. Y, bien, ese es mi punto de vista, que sabéis que además somos agnósticos, trabajamos con otras plataformas, no vamos a mentir a nadie, pero de cada una, al final destacamos sus virtudes, ¿no? Y si yo creo que una de las virtudes que tenemos que destacar de LifeRay es ese todo en uno, ¿no? Esa facilidad de poder tener toda la parte de gente, de tener a nivel tecnológico una solución potente, de la experiencia de usuario final, de la experiencia del usuario que utiliza la tienda para hacer sus configuraciones, toda la parte que has comentado antes de los formularios, los flujos, etcétera, eso, olvídate en un e-commerce al uso, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que nos da también el nombre de DXP, de no ser simplemente un gesto de contenido, sino de tener toda esa parte también de procesos de negocio. Eso es. Y sí, lo que dices, también eso redunda, por ejemplo, en el tema de seguridad, que no lo hemos tocado por aquí porque, bueno, ya es meterse ahí, pero es verdad que cuando empiezas a depender, a lo mejor como otras plataformas, que no digo que LifeRay sea la mejor ni la peor, pero a lo mejor las plataformas en las que dependes de muchos plugins de terceros para completar toda tu funcionalidad, pues al final estás delegando la seguridad de tu plataforma en terceros que a lo mejor no cumplen los estándares de seguridad que tienen que cumplir, ¿no? Sí, eso pasa bastante. Eso puede pasar. Y LifeRay tenemos un poco más de control sobre nuestra propia seguridad, ¿no? Y en nuestra nube, pues lo que está desplegado en nuestra nube es nuestros productos y cumple, por ejemplo, todas las certificaciones necesarias para operar en la nube de manera segura, pues el ISO 2701, el SOC1, el SOC2, este, este y este otro, ¿no? Sí, de hecho yo diría que vuestra solución es una solución empresarial, por decirlo así, que no una solución masiva, ¿no? Es una solución desde mi punto de vista, ¿eh? Enterprise, que va a mid market, por decirlo así, al mercado medio y al mercado alto de empresas con buenos volúmenes de facturación que quieren tener una herramienta robusta, que sea, que unifique lo máximo posible y de una forma además perfectamente separada, que no mezcla, que no te perjudica el rendimiento, etc. La verdad es que en ese sentido se separa, ¿no? De lo que son las herramientas más open source, más masivas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que valen para cualquiera. Aquí no, yo creo que nos vamos a un entorno empresarial con grandes objetivos, tanto de facturación como de experiencia de usuario, control de todo el proceso de compra y de la experiencia propia, ¿sí, no? Del usuario que, bueno, que va un poquito más allá, ¿no? Y eso, pues al final, pues de alguna forma es redunda en beneficios, ¿no? Tanto a nivel de seguridad, usabilidad y de rendimiento, ¿no? La verdad es que en ese sentido, sí, es una clara diferencia respecto al resto. Bien, pues si quieres, si pasamos a un poco el caso de éxito, como nosotros llevamos trabajando internamente en AteSistemas, obviamente tenemos un equipo especializado en LightRay y uno de nuestros casos de éxito, que son históricos, ¿no? Por decirlo así, de AteSistemas es Vida Pharma, ¿no? Para quien no lo conozca, que no todo el mundo tiene por qué conocer a Vida Pharma, bueno, pues es una empresa que es el número uno, ¿no? En Andalucía a nivel de cooperativas farmacéuticas, teniendo en torno a 9.000 farmacias asociadas a la propia Vida Pharma, que tiene presencia prácticamente en todo el territorio nacional, exceptuando Aragón, Levante y Cataluña, ¿vale? Pero por lo demás, pues se pega con las otras principales, ¿no? Creo que hay una o dos grandes cooperativas más farmacéuticas en España y con una facturación, como veis, de 3.200 millones de euros, ¿no? Nos da un poco la envergadura del tipo de negocio que se estaba llevando a cabo y de cómo a nivel transaccional lo resuelve Vida Pharma, ¿no? Nosotros hemos realizado, o sea, está realizado LightRay para un portal tanto público como privado. Los 9.000 farmacéuticos que os decía se conectan diariamente para realizar toda su operativa de pedidos, consulta de stock, albaranes, etcétera, ¿no? Todo lo que son las transacciones, devoluciones. Al fin y al cabo es un poco la plataforma base, ¿no? Donde se realiza prácticamente todo el negocio y el día a día. Esto, cuando hablábamos antes de seguridad, cuando hablábamos antes de rendimiento, 9.000 farmacias con toda la operativa que conlleva de pedidos, etcétera, y movimiento de facturas, albaranes, etcétera, pues obviamente nos podemos imaginar el volumen de transacciones que se realizan a diario, ¿no? Y, bueno, pues ellos obviamente han confiado en LightRay. Pero no solo han confiado en LightRay inicialmente, ¿no? Sino que han mejorado, han migrado al, si quieres, nos vamos al siguiente, a un poco los resultados. Bueno, pues al final lo que ellos buscaban es que tuvieran un soporte directo del fabricante. Y real, yo he estado trabajando con otras plataformas donde el soporte del fabricante no es tan directo, aunque estuvieras pagando una licencia. Aquí con LightRay el soporte, nosotros lo hemos vivido, es muy directo, es muy dinámico. Tenemos unos tiempos de respuesta muy buenos que cuando, no lo vamos a negar, que cuando hay problemas, cuando algo falla, porque las cosas de vez en cuando fallan, como en todos los sitios, lo importante no es fallar, ¿no? Sino saber resolver y el tiempo. Y aquí se consigue, ¿no? Luego, lo que ellos llevaron a cabo un poco como resultado, se cambió todo el look and feel del portal, ¿vale? Y, pues, bueno, gracias a esas funcionalidades nativas que tiene DXP y luego un poco la UX, UI, que nosotros les hemos ayudado a desarrollar, pues, bueno, han ganado en esa mejora de experiencia. Obviamente, todo esto al final, por la característica multifuncional que tiene LightRay, lo que consigue es que tengamos un ahorro de costes. Lo que hemos visto en la parte de front-end, cuando estamos manejando los contenidos, etcétera, como hemos visto, es un ahorro tanto para el usuario de la plataforma más de negocio, que puede crear sus contenidos de forma independiente, incluso para un maquetador cuando te vas a contenidos mucho más complejos, ¿no? Que puedes necesitar de un maquetador o alguien un poquito más técnico, su trabajo va a ser mucho más sencillo porque está trabajando con drag and drop y luego con CSS rápido y te hace un ajuste y te lo deja perfecto. Hasta lo que es lo que hemos dicho, ¿no? Cuando nos vamos a CREO o cuando nos vamos a temas de growth para mejorar los índices de conversión, etcétera, la versatilidad que tienes para poder llevar a cabo esas pruebas, esos test A-B, etcétera, es tremendo, ¿no? Y, por otro lado, pues, el mayor ahorro de costes es una infraestructura más eficiente, ¿no? Cuando cambias de versión, cambias un poco más el core de la tecnología, que siempre va evolucionando, ¿no? Y, por otro lado, pues, obviamente, también eficiencia, ¿no? Tienen un hub de comunicación, un bus de comunicaciones propio que, al fin y al cabo, te facilita todo lo que es el intercambio de información, integraciones con sistemas terceros, etcétera, ¿no? Como os decía antes, es una solución, al fin y al cabo, me dio, diría, que empresarial, ¿no? No todo el mundo necesita un bus, no todo el mundo tiene la cantidad de sistemas integrados, etcétera, como para necesitar un bus de integración, ¿no? Y ya en la siguiente nos iríamos a la solución. Bueno, pues, lo que se ha hecho es una solución de DXP basada en la 7.2, migración de todo lo que es del antiguo LiveRace 6.2 a la 7.2, con esa customización, bueno, pues, un poco todo lo que es la estrategia de nuevos componentes que se ha llevado a cabo. Y, bueno, pues, todo lo que es la parte, obviamente, de despliegue de infraestructura que hay que llevar a cabo para este tipo de proyectos, ¿no? Y, bueno, pues, tras analizar también, por ejemplo, todo lo que es la parte de código, pues, bueno, si llegaron a hacer determinadas factorizaciones, hay parte que puedes reaprovechar cuando cambias de una versión a otra, sobre todo grandes cambios de versión como son estos, de las 6 a las 7. Pero, bueno, lo que sirve sobre todo es para optimizar. Y lo más importante es eso, ¿no? Yo creo que una solución para grandes volúmenes perfecta, que muchas veces, sobre todo, yo me voy a la parte más de e-commerce, que al final la cabra tira el monte. Muchos de los problemas que yo me he encontrado históricamente con herramientas que han sido, pues, eso, históricas de e-commerce, han sido los rendimientos, etcétera, ¿no? El tener 9.000 usuarios utilizando de forma intensiva una herramienta, si nos vamos al B2C, nos tenemos que ir a proyectos muy potentes donde tengamos 9.000 usuarios o más incluso concurrentes utilizando la herramienta. Y, bueno, pues, esto es una garantía de éxito también en ese apartado, que es uno de los que más preocupan a los e-commerce managers y, sobre todo, a gente de sistemas, etcétera, ¿no? Que está por detrás siempre ahí manteniendo el kiosco, ¿no? Como decíamos antes, el kiosco de venta en este caso. Sí, aparte, en ese sector farmacéutico hacen un uso muy activo, ¿no? De la plataforma, ¿no? Claro. Bueno, mirad los servicios que tienen, ¿no? De servicio de entrega urgente. En las farmacias se realizan, si no me equivoco, son dos entregas diarias. Y luego tienes servicios urgentes. En las farmacias no tienen algo, dice, pero te lo pido y lo tienes en dos horas y tal. Claro. Te hago la entrega de la una y creo que llegan a tener servicios de entrega urgente en plan de, pues, en dos horas te lo entregamos. Aunque no tengamos una entrega específica contigo, te podemos llegar a cuadrar en otro itinerario. Y, bueno, la verdad es que la sofisticación a la que llegan empresas como Vida Pharma, pues, tanto a nivel logístico, pues, todo lo que conlleva pedidos, la gestión del día a día, son centros, cada una de las farmacias con un volumen de trabajo y un volumen de interacción y de transacción. Porque si juntas encima 10.000, ¿no? Prácticamente a la vez, pues, imagínate aquello, ¿no? Cómo funciona y la estrategia. El rendimiento tiene que ser crítico, el rendimiento y la disponibilidad, ¿no? Que al final no vende, como los kioscos, no venden con minolas, que venden cosas que la gente necesita de verdad. Oro. Ustedes admiten el aprendizaje con menudo. Gracias.